que lo que oye la vuelta ya la vuelta lo que me curan de eso de eso eso panchito como dice el oye oye que lo que oye dice que el loco no la pone y lo tengo en paraguas a todos estos chonchones quieren hacerlo así no le sale ni que me clones que yo tengo la cone no haga que te detones lo veo rebosado como los vasos de los lambones demasiado rule y demasiado cantel demasiado rule y demasiado cantel demasiado rule y demasiado cantel entre programas salgo a la calle explota botella gante 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 ay rule y rule explota botella gante 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 Pásame la presis que le doy a Pico. Llámate la Sasa, dime cómo te lo explico. Mi música es la droga que trafico. Lo tengo consumiéndome porque...